180 segundos, únicos e irrepetibles en personas divididas por circunstancias ajenas a sus deseos, es lo que vivieron seis familias el pasado domingo al poder convivir en la línea divisoria entre México y Estados Unidos. Gracias a la organización civil Ángeles de la Frontera, fundada y dirigida por Enrique Morones, se logró que seis familias separadas por su estatus migratorio pudieran convivir por un espacio de tres minutos cada una al abrirse la valla fronteriza. La primera vez que las puertas de esa parte del muro se abrieron fue el 30 de abril de 2013, cuando Morones acompañó a una niña quien radicaba en Estados Unidos a ver a través de las rendijas metálicas a su padre. Durante el encuentro, sugirió al oficial de la patrulla fronteriza abrir las puertas por unos momentos, quien después de pensarlo mucho, accedió. Desde entonces, el director y fundador ha conseguido otros permisos, uno en 2015, dos en 2016 y este último en 2017. Notimex